Otro temblor en Turquía, predicción dada, predicción cumplida. China empieza el colapso económico que se les dijo en videos anteriores, predicción dada, predicción cumplida. López Obrador nacionaliza los aeropuertos, predicción dada, predicción cumplida. El dictador comunista empieza su proceso. Patricia Burrich nadie la ve venir, los mercados internacionales asombrados. Macri la va a apoyar, va a ganar Patricia. Hola, grupazo, ¿cómo están? Es José Fuentes, ¿cómo les va? Espero estén bien, espero estén con el ánimo un poco más en alto. Estamos pasando por momentos increíblemente, increíblemente acertados por todo lo que he dicho, por todo lo que está sucediendo en el mundo, por todo lo que viene, por todo lo que va a seguir pasando. Y bueno, son muchas cosas que realmente están causando impacto porque se están viendo y están pasando. Se están viendo y están pasando y no hay una manera de parar este tránsito de cosas porque cada vez que yo esté más con ustedes va a seguir pasando esto. Cada vez que yo esté más haciendo esto y más enfocado a las cosas que estoy viendo va a seguir pasando esto, obviamente de una manera rápida. Ok, ¿cómo es que veo las cosas? Pues muy sencillo, simplemente tengo un mapa mundo en mi casa. Creo que ustedes han visto el mundo que tengo, no sé si lo han visto y tengo un mapa también en la pared y todo el tiempo estoy viéndolo y lo veía antes de empezar el canal un poco, no tanto como hoy. Y empiezo a ver qué es lo que está pasando y empiezo a transitar o empiezo a visualizar o me empiezo a retener con mi visión en camino para que pueda transitar correctamente y decirles a ustedes qué es lo que está pasando. Vamos a empezar con Turquía. Se les dijo que iba a haber otro terremoto, se les dijo que iba a volver a pasar, se les dijo que eso no termina ahí, se les dijo que Turquía va a desaparecer. Predicción dada, predicción cumplida, predicción en proceso. Eso no acaba ahí. Turquía prácticamente va a desaparecer en gran parte, ok, porque va a quedar totalmente destruida. Sin guerras, sin amenazas, sin bombas nucleares, la naturaleza se volca con, o los fenómenos naturales se volcan con Turquía por un cambio que está pasando en la tierra. Vamos a hablar más adelante de eso y va a quedar totalmente despedazada. Quiero decirles que hubo 30 heridos y edificios colapsados en Turquía, tal y como se los dije, tal y como los vi. Predicción dada, predicción cumplida, se les dijo en videos anterior. No vamos a estar regresando a todo lo que he dicho porque he dicho tantas cosas y todo, todo se cumple. Todo se cumple. Es una locura lo que pasa en mi cabeza y es una locura también lo que sucede en el mundo. A todos aquellos que vienen aquí también a estar diciendo que me llama la atención y es una forma de educar a mucha gente que no está acostumbrada a la metafísica. Que Dios me va a castigar porque soy brujo y porque hago brujerías y porque veo las adivinanzas, no le gustan a Dios. Bueno, no sean estúpidos. Dios prácticamente, ok, la gente que dice eso, da ese don para que uno pueda usarlo como quiera, vamos, la gente. Muchas veces la gente lo usa de una manera, si es que, si es, yo no conozco a nadie que tengas, yo les voy a decir, yo no conozco a nadie, no conozco a nadie, yo no puedo decirles a ustedes, yo sé que la gente que tiene estos dones no anda aquí, ok, eso lo sé. La gente que tiene estos dones anda en otras cosas, ok, yo soy un cowboy, eso es el problema, yo soy un cowboy, yo soy una persona que soy totalmente indomable, ok. Me van a ver poniendo a dormir a gente haciendo jiu-jitsu, me van a venir, no saben, han visto videos, me van a ver aventando gente a un metro de distancia haciendo judo, me van a ver nadando como un loco, me van a ver con las patas en el escritorio cuando estoy leyendo. Esa es mi personalidad, no puedo cambiar esa personalidad, así es como soy yo, no soy una persona que va a andar en los bosques, ok, ayunando y meditando en el sol todo el día porque no es mi personalidad, lo hago, lo debería hacer más, pero no estoy ahí todavía. Entonces la gente que se dedica a eso es gente que está en eso, está en eso, está en el Amazonas de Brasil, está en India, en Himalayas, están, este, muchos de ellos están en África, tienen muchísima, muchísima conexión con lo, este, con lo, con el universo. No están aquí, yo no creo que esa gente esté aquí, no, definitivamente no creo eso, esa locura que se dice que pasa algo y que un tren se cae y se cae y sale como se dice y con esa misma ubicación con la que se habla a veces con tanto detalle que va a haber una guerra civil cuando nadie se espera una maldita guerra civil. Que le estaba viendo lo que estaba, el New York Times tratando de descifrar por qué pasó eso en Ecuador antes de que ellos pensaran por qué pasó eso en Ecuador y que los ecuatorianos o ecuatorianos supieran por qué iba a haber una guerra civil o cómo iba a haber una guerra civil. Yo ya sabía que iba a haber una guerra civil y se les dijo aquí. Entonces son cosas muy dinámicas, son cosas que pasan sin hacer lecturas de nada, simplemente con el poder de observación. ¿Qué pasa con este, con lo que les estoy diciendo ahorita? Bueno, hay muchas cosas que están sucediendo. Pero Turquía tiene mucho, tiene, tiene un karma tremendo con eso. Yo creo que, ¿por qué? No sé, cambio de tierra, ubicación del país, pero va a seguir eso. Veo que va a haber una destrucción masiva, empieza, empieza ya otra vez, no va a parar ahí eso, van a empezar a tener muchos problemas, van a empezar a, van a tener que agilizar, ok, sus sistemas de emergencia ya. Si no lo están haciendo son muy tontos, van a tener que, 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 que hacer algo con eso. Y bueno, ¿qué les, qué les digo a toda la gente que viene aquí que no entiende de metafísica? Los que vienen aquí saben que vienen a eso. Suscríbanse al canal, es un canal con unas predicciones demasiado exactas en el 99.9%. Estudien, hay muchas cosas que se les da. No es un canal nada más de cartitas, es un canal de, de no existe eso, tal vez un 1% de vez en cuando hacemos eso. Es un canal de, es un canal de mucha meditación, es un canal de, de muchas cosas en donde ustedes van a aprender. ¿Y qué puedo decirles? Bueno, tenía, tenían este, le dio, le dio, le dio el don prácticamente a los que son cristianos, eh, eh, cristianos tipo nazi que vienen a veces aquí a estar diciendo que, que a Dios no le gusta y que es Jesucristo y que la Biblia. O sea, no vamos a hablar mucho de religión, pero les quiero, les quiero explicar, y digo nazis porque los nazis condenaban a, 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 Hitler era, era cristiano. Y la Inquisición también. Entonces, vamos, eh, sigue eso. Eh, no, están equivocados. Jesucristo, Jesucristo les dijo a todos qué iba a pasar. Eh, vino aquí de una manera, eh, predictiva. Les dijo a todos exactamente qué iba a suceder. Ok. Eh, inclusive en la última cena, a los idiotas de sus, quiero decirlo así, porque es así. Ok. Ok. Le preguntaron a sus discípulos, eh, quién iba a estar a, 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 a la derecha de él. Ok. Cuando, cuando Jesucristo ya estaba para morirse y crucificando y esos boludos preguntando esas babosadas. Ok. ¿Por qué? Porque era profeta. Ok. Y les dio ese don a ellos. Les dio ese don a ellos. Era profeta. Y Jesucristo dijo, cosas mejores que yo harán si se entregan. ¿Estoy entregado? No, no estoy entregado totalmente porque soy una persona muy inquieta. Voy a estar ahí. No estoy listo para estar ahí. Tengo mucho más defecto de lo que ustedes tienen. Soy una persona que, eh, que, eh, 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 todavía tiene esa hambre de, de competir. Todavía tiene esa hambre de, este, de, eh, de estudiar. Soy una persona que observo mucho. Sé muchas cosas. Sé hablar idiomas. Sé sobre el cuerpo humano. Sé sobre, eh, eh, software. Sé sobre, eh, eh, muchas cosas. Entonces, eh, yo no estoy ahí. Eso me hace mejor. No, no me hace mejor. Me haría mejor si estuviera más en contacto con, este, con lo de adentro, con el espíritu. Pero, esas son las cosas que pasan. Entonces, cuando una persona viene aquí y dice, oh, no, esto que estás haciendo de adivinanzas. No son adivinanzas. Son predicciones. No sean tontos. Y otra cosa es, Jesucristo normalmente dio ese don, ¿ok? A los que son cristianos. Dio ese don, ¿ok? Yo, yo he tenido experiencia. Yo tuve una experiencia. Con ese es mi problema. Ya no voy a hablar de eso. Pero, ah, o mi vivencia. No problema. Mi vivencia. Dio ese don para que la gente lo desarrollara. Entonces, esa gente que viene aquí a decir eso, o que, oh, Dios te va a castigar y te vas a ir al, y no sé, las locuras que dicen. Eh, bueno, entonces, Juan debería estar también en el infierno porque predijo el apocalipsis, ¿no? O sea, según la Biblia. Y este, y, 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 y Pablo, y Pedro, y todos, Simón, todos, Juan, todos deberían de estar. Entonces, deben de estar ahí también porque predecían. Eran, eran profetas. Eran videntes. Entonces, déjense de estar hablando tonterías y ubíquense en lo que pasa, ¿ok? Y en las consecuencias que tiene, eh, no poner atención a las cosas que se les están diciendo aquí. Turquía tiene un problema tremendo. Acaba de haber otro terremoto. Predicción dada, predicción cumplida. Treinta heridos. No se ha reportado muertos. Ni siquiera saben mucha gente que hubo eso. Pero yo ya lo sabía. Ya lo sabía y me desperté buscando qué pasó en Turquía porque lo vi. La, la, la parte intuitiva de una persona que está despierta o que tiene el tercer ojo desarrollado es fuera de este mundo. No lo van a ver tan fácil. No lo van a, no lo pueden comprender. Es una cosa que no se puede comprender. Y este, y, y, y la gente que estudia conmigo, ¿ok? Que toma los cursos conmigo. Están disponibles. Ustedes están interesados. Voy a dejar el enlace del celular abajo. Ya hablé de eso. Vean el video de arriba también. En cuestión de sesiones, etcétera. Pero lo que voy a, lo que voy es a que, es una cosa que está totalmente entrelazada con el, la parte cósmica, con la parte mística. Y es, 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 es muy difícil entenderla. Me despierto y intuyo que pasó algo en Turquía. Voy a ver qué pasó en Turquía y vuelve a haber otro terremoto y va a seguir esto. Predicción dada, predicción cumplida. Les dejo, son, algunas de las, les puse algunas de las imágenes de este, de lo, de lo que pasó. Las voy a dejar después del video. Si las quieren ver, bueno, las pueden ver. O la voy a, o voy a poner la imagen en el, este, en la parte de enfrente. A YouTube no le gusta mucho que estén hablando de destrucción y que estén hablando de violencia y todo eso. Hay que tener un poco de cuidado con eso. Porque si no, le ponen a uno, cuidado con lo que dices o cuidado con la violencia. Lo que pasó con Ecuador, no les gustó mucho ese video que puse cuando balanceaban al tipo. Pero bueno, son las cosas que pasan. Entonces, ahí está. ¿Qué sucede? México va a tener una, o una, una gran sorpresa también en septiembre. Veo que va a haber otro terremoto en México que va a desmadrar. Si no es este año es el que viene. Predicción dada, predicción en proceso. Se vienen cosas tremendas, tremendas en cuestión de terremotos. Yo no les voy a estar diciendo que va a haber, les voy a dar la locación del terremoto. Ok, si lo veo por continente, a lo peor, a lo mejor, les voy a dar exactamente en dónde pasa eso y en dónde ocurre. Ok, lo que les estoy diciendo, como lo del accidente del tren, como lo del temblor en Ecuador. Se los dije exactamente. No, estoy ahí, va a haber un terremoto en la tierra. Hay muchos terremotos en la tierra. Bueno, ¿qué pasa entonces? Tiene que cuidarse México. Tiene que este señor tratar de empezar también. Ok, a ver cuáles son las medidas de precaución que pueden tomar para ese país para que no suceda algo terrible. Quiero decirles que está encarnizado, está totalmente enloquecido por volver a México. Un país socialista. Ya este nacionalizó los aeropuertos. Creo que puso a la naval, como se los dije, encargado de los aeropuertos de México. Tiene al ejército en todos lados. Es un dictador. Es un tipo muy peligroso este. Más de lo que la gente se imaginaba. No es un tipo que fue prácticamente el diablo vestido de oveja. Este tipo AMLO. Y creo que va a llevar a México a una total destrucción. Tarde que temprano se van a dar cuenta de lo que va a pasar en México. Van a tener muchos problemas. El Estado, desgraciadamente, y no es que yo sea ultra capitalista o ultra derechista, como mucha gente me dice. El Estado no tiene absolutamente nada que ver con los negocios, ok, de gente que sabe hacer las cosas. Yo no quiero que venga aquí a Biden a estar rehabilitando a la gente porque no tiene una idea de cómo es rehabilitar a la gente. Yo no quiero que venga aquí a Obama a estar entrenando gente porque no tiene una idea de cómo entrenar gente o cómo hacer músculos. Un ejemplo que les digo. O sea, es una locura que ponga, que nacionalicen el litium, por ejemplo, el idiota este de Chile, ok, al Estado. El Estado no tiene una idea de eso. Dejen a la gente que es experta en eso. Claro, tienen que ver leyes, tienen que ver derechos a los trabajadores. Yo no estoy diciendo que no. Pero este tipo está haciendo una verdadera locura en México y van a ver lo que va a suceder. Bueno, preyección dada, preyección cumplida, preyección en proceso también. Ayer les dije de los libros de texto que está haciendo para endoctrinar a los mexicanos al comunismo social que quiere imponer. Y hoy les digo que acabo de despertar con la noticia de que está nacionalizando los aeropuertos en la forma en la que ya la naval de México está corriendo, está corriendo, ok, los aeropuertos de México o por lo menos el aeropuerto internacional ya quiere también nacionalizar la compañía de luz y electricidad. Va a empezar a hacer todo eso. Es un demente, es un loco y va a haber consecuencias grandes porque el Estado no tiene una idea. En eso tiene razón Javier Milley. No tiene una idea, ok, de cómo, de cómo administrar, ok, ese tipo de cosas. Entonces, este, está haciendo, está haciendo negocios también para llevar internet y nacionalizar el internet. Está haciendo muchas cosas. Yo no sé quién está atrás de ese señor. No puedo distinguir que es una persona, es un dictador sucho y va a seguir con eso y va a tener esa mujer ahí que viene, Claudia, como, como, como un, este, si es que llega, si es que llega, porque AMLO puede, puede que lo maten. Tiene muchos problemas, es una locura lo que está pasando en México, es la meca del crimen organizado ahorita, junto con Ecuador y Colombia. Entonces, vamos a ver qué sucede. Vamos a hablar ahora sobre lo que está pasando en China. ¿Qué pasa en China? Predicción dada, predicción cumplida. Les dije que China iba a tener problemas serios, serios en su economía. Vayan y vean los videos. Les dije que China iba a caer, ok, el imperio chino iba a caer. Se iba a desmadrar China. Hay muchos videos. Voy a ver si encuentro, encuentro uno y lo pongo aquí al final de, al final del video. Si no lo encuentro, vean los videos. Es una locura. China está cayendo como mosca. Ahorita tiene muchos problemas. Tiene la estabilidad económica que tenía. Se está desmoronando poco a poco. Número uno, porque siguen viendo casos de COVID. Número dos, porque han tenido muchos problemas, muchos problemas con desastres naturales. Número tres, porque están prácticamente la gente endeudada y no puede pagar sus hipotecas. Número cuatro, porque los trabajadores no tienen derechos y se están rebelando. Hay una rebelión en este en China. Número cinco, porque ya les cortaron su nivel de exportación que estaban trayendo aquí a Estados Unidos, que es la principal fuente del consumismo. Por Dios, no pudo ver, no es posible que no hayan podido ver esto. Se están ahogando, se están ahogando y van a terminar muy mal. Se los dije. Predicción dada, predicción en proceso. Está esto demasiado, demasiado complicado para China. Yo creo que un un este una potencia fresca, nueva, que no entienda cómo es que trabaja o que cómo es que trabaja el aparato industrial o que de una economía. China es muy complicado que se puedan reponer tan rápido. Por qué? Porque su principal su principal cliente ya se les reveló que es Estados Unidos. Canadá obviamente empiezan, empiezan los franceses, empiezan los alemanes, pero Estados Unidos se les reveló y eso es una locura. Era nada más cuestión de ponerles la rodilla en el cuello y miren lo que está pasando. Ustedes se van a dar cuenta que China se va a desmoronar. Van a empezar a haber protestas. La gente va a empezar a salir, se va a hacer un auténtico desmadre en uno de los países más grandes y con más gente del mundo. Predicción dada, predicción empieza y en proceso. Quiero terminar rápidamente con lo que está pasando en Argentina. No sé si vaya a volver a sacar a salir hoy en la noche con otra noticia que ocurra. Espero que no, pero si les puedo decir que que estaba estaba también leyendo en el mismo en el mismo diario. Ok, que donde ocurrió lo de Turquía, porque me desperté pensando en eso y en el mismo en el mismo website, alza era creo que se llama. Muy importante, empiezan a preguntar de dónde salió esta señora Patricia Bullrich. ¿Qué pasa? ¿Es su momento o es nada más una ilusión? Nadie sabe, nadie sabe cómo llegó esa señora ahí. Todo el mundo sabe que iba a estar ahí, como que se iba a postular, pero nadie sabe por qué está subiendo así. Porque no sé si subiendo, nadie entiende, ok, porque es la que más posibilidades tiene de ganar en este momento. Ok, nadie lo entiende. Lo único que lo entendía fui yo cuando lo dije. Nadie lo entiende. Ahorita mismo, ahorita mismo están pensando en, bueno, sí, es una posibilidad de que pueda ganar. Se desayuna este y después va a tener que formar una coalición con el otro. Y va a tener que el expresidente Macri, obviamente, se va a unir a ellos, no más seguro. Y los otros locos, los otros locos de la izquierda van a tener un problema tremendo con Javier Milley porque les va a quitar muchos votos. Muchos votos les va a quitar Javier Milley y va a dejar intacto al partido. Ya se lo estoy diciendo de una forma de diagrama. Va a dejar intacto el partido de Patricia, ok, que va a tener abajo a la reta, ok, se va a unir Macri con ella. Sí o sí se va a unir Macri con ella, ok. Y algo jala, algo jala Macri, o sea, no mató a nadie, que yo sepa, fuera de lo del Ara San Juan, si endudó el país y tal vez fue un pelotudo, pero algo va a jalar ese señor. Entonces tienen una coalición muy fuerte, muy fuerte, en donde Javier se va a encargar de quitarle votos a los de la izquierda, como lo está haciendo, ok. Y bueno, igual Javier puede hacer, yo veo a Patricia muy fuerte, yo no creo que vaya a pasar eso, pero Milley es un problema tremendo para la izquierda. El problema de la izquierda ahorita no es tanto Patricia Bullrich, es Javier Milley. Ese es un problema tremendo, por eso digo que se debe cuidar y creo que van a pasar muchas cosas que ustedes se van a dar cuenta y va a tener una consecuencia, obviamente, en el voto final, si es que llegan ahí. Ahorita, Argentina, les dije, les había dicho, vamos a la parte regresiva, les había dicho que cada día es un año, ahora en Argentina cada día es un minuto. Entonces hay que estar viendo qué está pasando en Argentina, yo voy a, expecten que esté saliendo, porque ya se está acabando esto y veo un verdadero quilombo, ok. Entonces expecten eso, pero les quería decir eso, ok. No sé, nadie se entiende, nadie sabe nada, nadie sabe por qué hubo un terremoto en Ecuador, nadie sabe por qué hubo un descarrilamiento en Pakistán de un tren, nadie sabe por qué hubo un incendio en India cuando dije que iba a haber un incendio en India, nadie sabe por qué hubo una guerra así, nadie sabe nada, lo único que sabe soy yo, nadie sabe nada, nadie sabe a quién, nada más están viendo a ver si las cartitas les dicen algo o están viendo o están pelotudeando Jorge Ramos y sus secuaces de Univision y cómo se llama el otro loco del rincón de CNN y los loquitos esos que a veces veo, nadie sabe nada, nada más van ellos y ven y ya que pasan las cosas van y aquí es a donde se les dice todo. Entonces obviamente empieza un problema tremendo en Argentina donde cada día es un minuto, entonces ya vamos de una cuenta regresiva muy fuerte y se van a dar cuenta que tal vez va a estar saliendo dos o tres veces, espero que sean dos nada más, a decirles si pasa algo o que ocurre algo que tenga relevancia. Quiero cerrar con Chile, Chile empieza una serie de protestas en Chile y se han estado organizando muchos grupos, muchos grupos muy, 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 muy fuertes, muy peligrosos también que se los dije, se los dije desde hace tiempo, ex agentes de la DINA, ex militares, mucha gente que ya está cansada de esta locura que tienen ahí en Chile, Chile empieza con un problema terrible, terrible para Boric, ¿por qué? Porque se le van a empezar a revelar, van a empezar a estar sacando cosas que están pasando, que este partido comunista obviamente esconde, no tienen dinero para un programa de salud, no saben lo que están haciendo con el litium, el tipo es un retrasado mental, ok, que tienen ahí, lo van a descubrir tal vez que temprano alguien va a empezar a hacerle un juicio por eso, ok, y hay una inseguridad tremenda en Chile, empiezan esos grupos a organizarse, empiezan esos grupos a salir y empiezan a estar siendo una voz para el pueblo y van a ver que mucha gente se va a empezar a unir a ellos y van a decir, bueno, ya es suficiente. Añadido a eso, a que los casos, veo que los problemas, el problema que dejó el coronavirus en ese, en ese lugar fue tremendamente, tremendamente de una locura que ustedes no se pueden imaginar. Entonces, hay un problema grande en Chile, empieza el quilombo en Chile, no sé si esta o la próxima semana van a empezar a ver cosas, como se los estoy diciendo, estamos esperando que ocurra, ok, una locura tremenda en El Salvador, se los dije, este tipo está jugando con fuego, ya viene, estoy oliendo algo en El Salvador muy fuerte, obviamente viene una otra masacre más en Honduras, ya se les había dicho, no me vengan aquí a decir que no hablo de Centroamérica, le dedico tiempo a todo el mundo, le dedico tiempo, y lo más triste y lo más desagradable que viene ya inmediatamente es que van a haber problemas serios en Argentina. Por cierto, quiero decirles otra cosa, estábamos el otro día hablando sobre, les dije, yo no puedo estar diciendo nombres de la gente que viene aquí a verme, pero había un, creo que fue un gobernador que estaba compitiendo en Córdoba, Pastrini creo que se llamaba, no me acuerdo el nombre, quiero decirles que hice una, yo no sé quiénes son, yo no puedo estar viendo quién es cada quien, no puedo hacer eso, yo no soy argentino, yo lo único que les puedo decir es su elección, ok, nacional en totalidad, su sistema presidencial, ok, en la expresión en la que está, quién gana y quién pierde, eso es lo único, no voy a estar metiendo que este de aquí, de este partido, yo no sé de dónde sean, a mí me llaman, me preguntan, si me interesa, lo contesto, mucha gente me llama y me pregunta, me ruegan prácticamente para que los atienda, me pagan lo que sea para que los atienda, y simplemente no les contesto, no me importa, no me importa, no estoy para eso, hay gente que me gusta trabajar con ellos y les digo, quiere seguir, podemos seguir, hay gente que no me interesa volver a verlos y los bloqueo, simplemente porque no me gusta su energía, así soy yo, entonces si ustedes vienen, ya les dije, si ustedes vienen a pedir una sesión conmigo, vengan de la manera más tranquila y más humilde que puedan llegar, ok, con las cartas, con su historia sobre la mesa y se les va a atender, si yo veo que son gente que anda con rodeos y que no, y que no, no, no tienen un plan, vamos, de qué digo de un plan, bueno, sabes qué, me interesa saber que esta persona que se perdió, me interesa saber qué va a pasar con mi futuro, me van a cortar la pensión, me interesa saber, vengan, tengan que tener un diagrama, ok, para que yo pueda, para que yo pueda ayudarlos y para que yo pueda entender cuál es su situación. Esta persona es un cliente que ya tiene, ya hemos hablado, ok, y me dijo que estaban en una situación muy apretada y obviamente está relacionada con la política, con cosas de Córdoba, ok, y me preguntó, ok, que qué pasaba, porque quería saber, ok, y le dije, y obviamente ganó este señor que le dije, que se lo indiqué, ahorita quiero decirles que Santa Cruz es un estado muy importante en Argentina, en Santa Cruz van a encontrar más gas, van a encontrar más petróleo, Santa Cruz es una parte muy, va a ser una parte, va a ser un río de dinero en Argentina, o sea, para que sepan, y no sé si ya estos politicuchos que tienen ahí, porque ya les dije, todos tienen una corrupción y todos están prácticamente estupidizados, todos, 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 ya hablamos de eso. No sé si ya se dieron cuenta, pero me imagino que se habían dado cuenta que Santa Cruz es una parte muy importante y quiero decirles que en Santa Cruz se va a empezar a ver más petróleo, se va a empezar a ver más gas, ok, y se le está acabando el tiempo a masa, porque nunca habló de eso, ok, nunca habló de eso, yo lo veo, nunca habló de eso con la gente que le estuvo pidiendo dinero, pero no se les haga raro que mañana vaya, ya que ya, 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 si le dicen o si ya sabe, y vaya, no sé, va a Irán, va a Qatar, va a China, va a todos lados, no sé, mañana vaya a Mongolia, ok, a ver si le dan dinero a los mongoles, ok, y, 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 este, y les promete Santa Cruz, que eso es lo que pasa, ¿qué pasa? Bueno, quiero decirles que en la, en el, en la gobernación Claudio Vidal va a ser el próximo gobernador de Santa Cruz, así lo veo, ¿por qué les digo eso? Porque, eh, igual me han preguntado, ok, me han preguntado una, una, este, una persona, ok, no voy a decir nombres ni nada, que está envuelta, ¿quién es? No sé, no sé quién sea, no, 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 yo no, no, no puedo, no puedo ver quién sea, o sea, el otro día dije que Racing iba a estar entre los primeros seis de los equipos que veía, ok, eh, de Argentina, y ya está, y le, y le puso una pela el Atlético Nacional, y vinieron aquí a, este, a, a decirme hasta la despedida que te equivocas, no, no me equivoco, se equivocan ellos, no saben tirar penalti, se equivocan, yo no me equivoco, ¿y qué pasa? Que Racing le dio una pela al otro equipo, y pasó lo que, lo que dije, predicción cumplida, ya está ahí, eh, Racing, Palmeiras, y el otro equipo que veo, son los que veo vibrando, me gustaría masturbarme mentalmente, y pensar que Boca va a ganar, sí, me encantaría, pero no puedo, yo no vengo a eso aquí, yo no vengo a eso aquí, vengo a decirles la verdad, entonces, ah, no tiene caso, estoy, no voy a perder mi tiempo haciendo eso, el equipo de Gago va a ir a la semifinal, así es como lo veo, vamos a ver qué pasa, ojalá me equivoque, quiero que Boca gane, lo voy a ayudar, no voy a interferir en nada de eso, yo no soy brujo, yo no soy, yo no, yo no, a mí no me paga nadie para eso, no voy a interferir en nada de qué tenga que ver con esas babosadas, en general, si voy a interferir por alguien, voy a interferir por Leo Messi, que es una persona que se merece, se merece todo, por la manera en la que ha vivido su vida, y por la humildad que tiene, esa es la única persona que yo voy a interferir, de ahí afuera no voy a interferir por nadie, ni por nada, por nadie, ni por nada, qué pasa, y es porque yo quiero hacerlo, qué pasa con este señor Claudio Vidal, bueno, Claudio Vidal, me preguntan, les contesto, no sé cuántos hay, como cinco ahí que quieren ganar, lo veo, veo que va a ser una persona que va a ganar ahí, cuidado con este señor, cuidado con este señor, porque se les puede hablar, se les puede venir un quilombo tremendo a los argentinos con este hombre, ok, es una persona que tiene ideas socialistas, es una persona que creo que es líder, por lo poco que vi, no tiene que ver mucho lo que vi, lo que intuyo, que es líder de un sindicato, es un sindicalista, va a estar controlando un lugar donde hay muchísimo dinero, ok, y tiene comprado a mucha gente, entonces, o va a comprar a mucha gente, se puede, puede salir de ahí un fenómeno como fue lo de Carlos Menes, que creo que era de La Rioja, que nadie lo conocía, ni se veía, porque era, me día como, no sé, cinco pies, pero cuidado con este señor, lo veo que va a ganar Claudio Vidal, empiezo por ahí, es una predicción que estoy dando, predicción dada, predicción en proceso, ojalá me equivoque, porque si ese tipo gana, va a dar mucho, mucho, mucho de qué hablar, y puede ser el futuro, ok, del partido en el que esté, no sé qué partido sea, no voy a eso, a mí me llaman, me preguntan, si tomo la llamada, la tomo, transfíreme lo que me tienes que transferir, y te digo qué es lo que va a pasar, así es como trabaja esto, no hay más, si no me gusta, no me gusta, me llamó la atención el tipo, desde que vi la foto, me la pusieron, me llamó la atención, y dije, aquí hay algo que tengo que checar, lo chequeé, y eso es lo que vi, entonces, ya saben más o menos cómo va la cosa, Turquía, predicción dada, predicción cumplida, predicción en proceso, México empezando a nacionalizar todo, va a ser la meca del comunismo, ya les tengo otra noticia más sobre lo que está haciendo con la naval, y lo que está haciendo con el ejército, predicción dada, predicción en proceso, México entra en un estado de destrucción, con un terremoto que va a llegar otra vez, este año en el que viene, predicción dada, predicción en proceso, Patricia Bullrich, no se explica a nadie, nadie de dónde salió esta mujer, a nivel internacional, la conocen, sí la conocen, ha estado ahí metida, pero nadie se explica por qué puede ganar, ahorita nadie se explica nada, el único que les explico soy yo, nadie se explica nada, están todo el mundo documentando, bueno, Massa y Milley, porque Milley ya saben que se va, toca guitarra, y se aloca, y grita, y se quita la peluca, y no sé, y se pelea con Canosa en el teléfono, y empieza a hacer locuras, y el otro señor la reta, que creo que viene de familia, pero esa señora nadie la voy a venir, nadie la venía a venir, les dije, hay alguien observando, predicción dada, predicción en proceso, Claudio Vidal, cuidado, predicción dada, predicción en proceso, Chile, despierta el gigante, empiezan protestas, empieza un quilombo en Chile, predicción dada, predicción en proceso, vamos a ver qué pasa, espero que hayan entendido parte del itinerario de cosas que van a empezar a surgir, vamos a ver qué sucede en Argentina, se les dijo hace mucho tiempo, que si llegaban a elecciones, y esta señora Cristina no se largaba, de ahí se iba a venir un verdadero quilombo, se les dieron dos opciones, o se va, antes de que termine esto, o la matan, creo que al otro día la quisieron matar, no se fue, no se suicidó, no pasó nada, lo que se les dijo primero, lo que se les dijo después, si no pasa eso, se va a armar un verdadero desmadre en Argentina, y van a ver lo que va a pasar, esto no acaba ahí, empieza la gente a despertar, en Argentina, en Chile, espero que, espero que, pase, pase, toda esa locura que se está dando en Ecuador, y que puedan ellos, este, entrar en mejor dinamismo, en mejor energía, porque es una locura lo que está pasando en Ecuador, vamos a dejar ahí, vamos a ver qué es lo que sucede, yo estoy seguro que vamos a estar viéndonos, todos los fines de semana voy a estar con ustedes, son elecciones en Argentina, no es un canal donde comúnmente vamos a, a este, hablar de lo que ya pasó, pongan mucha atención, a lo que va a pasar con la reta, y con Patricia Bullrich, porque quiero decirles también ahorita, que mucha gente da la reta por, como ganador, mucha gente da la reta como ganador, están ahorita, nadie sabe de dónde salió esta señora, ya la están viendo, ya los mercados internacionales, están poniendo sus ojos en ella, mucho, mucho después de que José Fuentes, puso sus ojos en ella, antes de que supieran quién, que esa señora iba a ser presidente, yo ya sabía que iba a ser presidente, antes de que supieran que esa señora, se iba a desayunar al corrupto a la reta, yo ya sabía que se lo iba a desayunar, antes de que supieran, que esta señora, ok, se iba a comer, a la peluca Milet, ya se les había dicho que, le iba a quitar la peluquita, lo iba a poner en el plato, y lo iba a hacer filete, y antes de que supieran, que esa señora, se iba a comer al corrupto de masa, de cena, ya se los había dicho yo, vamos a ver si pasa, vamos a ver si me equivoco, puede que me equivoque, hay un grado de posibilidad, o todo el tiempo que me equivoque, son predicciones, son predicciones que, son muy delicadas, son muy serias, esto no es un partido de fútbol, esto no es un juego, no estamos viendo a ver qué pasa, a ver qué se le ocurre hacer al babas de, al babas de Almirón, o al babas de este, o al baboso de Michelis, estamos viendo, estamos hablando de un futuro de un país, esto no es un juego de fútbol, en donde voy y me divierto, estoy hablando en serio, estoy hablando de cosas que, están pasando, como lo que pasó con Lula, como lo que pasó con Meloni, como lo que pasó con, este señor de Turquía, como lo que pasó, en el golpe de estado, que le fueron, casi a dar a Medved en Rusia, como lo que pasó, con el primer ministro, de Inglaterra, como lo que pasó, con el golpe militar, tremendo, que le, no perdón, con la revolución, o la guerra civil, que se armó en Francia, que todavía continúa, como lo que pasó, con el temblor de Ecuador, como lo que pasó, con la guerra civil, que está viviendo Ecuador, todo lo que digo, pasa, espero, espero por el bien de Argentina, que no me equivoque, y que, puedan pasar la hoja, y puedan resurgir, espero por el bien de Chile, que no me equivoque, y que este señor, salga, porque veo problemas serios, en Chile, este año, antes de que acabe este año, con este señor allí, vamos a ver que sucede, muchas gracias, si no les gusta, que abra con los pies, en el, en el escritorio, simplemente adelantenlo, es una forma de, esperar a que, esto cargue, ok, empiece a procesarse, y bueno, estaba realmente leyendo un libro, y no leo los libros al revés, leo los libros bien, no es, no es una, gente me dice, vean bien el video, no está al revés el libro, el libro está derecho, nos quiere, José. y no leo los libros, y no leo los libros, Gracias.